2. Entrega de acuerdo y condecoración a los señores estudiantes y decano de la Facultad de Informática de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Por favor, que ingresen los señores estudiantes, decano y rector de la universidad. Gracias. Gracias. Señor Presidente, previo a la entrega del acuerdo y condecoración, señor personal de apoyo, sírvase exponer en las pantallas un video. Gracias. 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 Procedemos a rendirles un homenaje a los cinco jóvenes que han ganado este título mundial en una competencia intelectual. Y a la universidad que les ha formado. Tienen la palabra Marco Murillo y Yoconda Saltos. Señor presidente, señor rector, doctor Romeo Rodríguez, rector de la ESPOCH, distinguido decano, cinco estudiantes, señoras y señores asambleístas. Cuando por los años 20 del siglo pasado llegaban al Ecuador, los primeros dispositivos para la señal televisiva, para la radio, la imprenta, como parte de las mentes ingeniosas de países en desarrollo hacia los pueblos del tercer mundo, entre ellos nuestro país, donde la realidad social y sobre todo la realidad educativa eran adversas para los ecuatorianos. En esa época era improbable tener grandes sueños, sueños como los de Henry Paca, Francisco Pérez, Juan José Morales, Manuel Moreta, Vicente y Vicente Anilema. ¿Qué representan estos hombres, estos estudiantes hoy para el país? Sin duda, representan el orgullo, el esfuerzo, la capacidad, la excelencia, la esperanza y el compromiso de servir a los más desprotegidos. Como chimboracense, tengo la satisfacción de que nuestra ciudad de Riobamba avanza objetivamente como un gran referente académico en este siglo, dando cumplimiento a su misión de ciudad politécnica universitaria y tecnológica del Ecuador. El prestigio académico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo obedece al compromiso de sus autoridades, a la responsabilidad de los catedráticos con la provincia, para forjar en el cuerpo estudiantil la capacidad de asumir los desafíos del competitivo mundo contemporáneo, demostrado en cada paso la seguridad y la confianza del nivel académico superior de sus estudiantes, que los proyectan a ser triunfadores del mundo, capaces de conquistar los más grandes retos internacionales. Este grupo de jóvenes estudiantes lo han demostrado al alcanzar el primer lugar del concurso mundial Imagicube 2012 de la empresa Microsoft, y distinguirse de entre los más de 350 mil estudiantes a nivel mundial. Por el diseño del proyecto Skillbox, de categorización de sistemas informáticos y desarrollo de software, es un orgullo para el país contar con este programa informático, que permitirá renovar los métodos de enseñanza tradicionales de las niñas y niños con discapacidad auditiva, motriz, retardado, retardo leve profundo, lo que significa aprovechar la tecnología para mejorar sus condiciones de vida. Por esta invalorable contribución social al pueblo ecuatoriano, y como representante de la provincia de Chimborazo, es loable que la Asamblea Nacional rinda homenaje y reconocimiento al mérito educativo alcanzado por estos jóvenes. Por este grupo de estudiantes de la ESPOCH, de igual forma al doctor Romeo Rodríguez, rector, al ingeniero Iván Menes, decano de la Facultad de Informática y Electrónica, destacados académicos, quienes son gestores de un nuevo proyecto para la Academia Ecuatoriana. Debo resaltar que el excelente prestigio con la que cuenta la Facultad de Informática y Electrónica obedece al nivel educativo impartido en sus aulas. Sus logros así lo confirman. Más de 50 premios y reconocimientos en las diferentes categorías, como investigación, desarrollo de software, informática electrónica, robótica, diseño gráfico. Una razón más para este justo reconocimiento. Distinguidos estudiantes y autoridades de la ESPOCH, Ustedes son las mentes y los gestores del cambio. Son ejemplo de la excelencia académica. Reciban el reconocimiento del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente de la Asamblea Nacional, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, señor rector Romeo Rodríguez de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ingeniero Iván Méndez, decano de la Facultad de Informática y Electrónica. A los señores estudiantes, Francisco Pérez, Henry Baca, Juan José Morales, Manuel Moreta, Vicente Anilema, de la Facultad de Informática y Electrónica. Permítanme manifestarles que para la Asamblea Nacional es satisfactorio el hecho de que el día de hoy se haya concretado una realidad que fue plasmada a través de la Ley Orgánica de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Para quienes hacemos la comisión, para quienes la presidimos y somos sus miembros activos, es satisfactorio el hecho de que se haya superado toda la problemática política e intereses políticos en función del desarrollo científico y tecnológico en bienestar de la sociedad ecuatoriana, de que una universidad como la SPOT haya tomado el reto de generar una necesidad plasmada en la LOEI, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se requiere precisamente de nuevas técnicas y tecnologías y la multimedia educativa necesaria para poder desarrollar el problema de la inclusión de las personas con necesidades educativas especiales. Es meritorio, señor rector y a los estudiantes, reconocer que esta necesidad debe ser asumida por el Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional debe invertir en este proyecto y que este proyecto debe ser entregado a las instituciones educativas para ir eliminando las aulas de apoyo y así poder educar en función de que las personas con discapacidad puedan tener su propia autonomía, desarrollo y desenvolvimiento. Es grato para nosotros, María Cristina, que el día de hoy hayas demostrado y con Helio se haya indicado que nuestro país avanza, avanza en la inclusión de las personas con necesidades educativas y laborales especiales y la educación tiene que ser un propósito de inserción real y que no quede en letra muerta. Muchas gracias a aquellos estudiantes, gracias por hacer uso de lo que los legisladores también tenemos presente dentro de la realidad de nuestro país. Muchas gracias, compañeros asambleístas. Señor Presidente, con su autorización procedo a la lectura del acuerdo que se entregará a cada uno de los señores estudiantes de la Universidad de la Escuela Politécnica del Chimborazo. El acuerdo dice así, considerando que la primera edición de Microsoft Imagine Cap Grants Programa desarrollado en junio de 2011 en Nueva York, Estados Unidos, congregó a talentosos y creativos jóvenes de 50 países para exponer proyectos e iniciativas tecnológicas de utilidad para el desarrollo de la comunidad, destacándose la participación del equipo Falcon Dev, integrado por cinco esforzados estudiantes de la Escuela Politécnica del Chimborazo. Que el ciudadano ha cumplido un trabajo comprometido y solidario para emprender en soluciones viables que posibiliten mejorar las condiciones de vida de las personas con deficiencia auditiva desarrollada en el software Skillbox, que evidencia las capacidades y habilidades individuales y colectivas de estudiantes preocupados por una investigación integral con amplia visión y contenido social. Que las actitudes intelectuales del nivel competitivo y emprendimiento de los integrantes del equipo Falcon Dev, en conjunción con el permanente interés por implementar espacios y actividades que fortalecen la formación y crecimiento de una vasta población que precisa prioritaria atención, imprimen ingenio, experiencia y conocimiento tecnológico para crear y alcanzar significativos objetivos que apoyen procesos de cambio en la comunidad. Que es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer público el reconocimiento a excepcionales ciudadanos por su importante aporte y permanente disposición de trabajo para la concreción de propuestas de interés social y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda, felicitar al ciudadano y adherirse al justo homenaje que le rinde la sociedad por su invariable compromiso en el desarrollo del innovador proyecto Skillbox que ha merecido el reconocimiento internacional con la entrega de uno de los premios de la primera edición de la Copa Mundial de Microsoft. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito investigativo y social que será entregada junto al presente acuerdo en acto solemne programado para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, al primer día del mes de marzo de 2012. Hasta ahí el acuerdo, señor presidente. Gracias. Señor presidente, se procede con la condecoración de los señores. Gerardo Francisco Pérez Lalleda. Gracias. 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 Juan José Morales Ruiz. Henry Javier Paca Quinaluisa. José Vicente Anilema Guadalupe. Manuel Ramiro Moreta Rodríguez. Proceden a la condecoración los señores asambleístas. Proceden a la condecoración del señor Gerardo Francisco Pérez de la Hiedra, el señor asambleísta Marco Murillo. Gracias. 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 Se procede la condecoración del señor Juan José Morales Ruiz. Condecor a la asambleísta Rocío Valares, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Se procede con la condecoración del señor Henry Javier Paca Quina Luisa. Y pone la condecoración la asambleísta Yoconda Saltos. Se procede la condecoración del señor José Vicente Anilema Guadalupe. Y pone la condecoración el asambleísta Mauro Andino. Gracias. Gracias. Se procede la condecoración del señor Manuel Ramiro Moreta Rodríguez. Impone la condecoración el asambleísta Paco Fierro. Gracias. 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 Señor presidente, procedo con la lectura del acuerdo correspondiente a la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. El texto dice así, que la primera edición de Microsoft Imagine Cap Grants, programa desarrollado en junio de 2011 en Nueva York, Estados Unidos, congregó a talentosos y creativos jóvenes de 50 países para exponer proyectos de iniciativas tecnológicas de utilidad para el desarrollo de la comunidad, destacándose la participación del equipo Falcon Dev, integrado por cinco esforzados estudiantes de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo. Que los integrantes de la delegación ecuatoriana exponen sus aptitudes individuales y colectivas, en proyectos de gran impacto social desarrollados con talento, disposición de trabajo y conocimientos, en una propuesta educativa de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, que conjuga compromiso, liderazgo y permanente capacitación para la formación de profesionales competitivos y emprendedores. Que la implementación de procesos académicos y tecnológicos con el aporte especializado de docentes y personal idóneo para el cumplimiento de los objetivos institucionales, posicionan al centro de estudios como un referente de cultura, conocimiento y firmes valores éticos, morales y cívicos, transmitidos a la sociedad con sentido pluralista, vocación de servicio, responsabilidad y amplia visión participativa para apoyar importantes investigaciones que trasciendan en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Que es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer público el reconocimiento a excepcionales ciudadanos e instituciones por su importante labor para la concreción de propuestas de interés social. Y en ejercicio de sus atribuciones, acuerda, saludar a la comunidad educativa de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo y adherirse al justo homenaje que le rinde la sociedad por el desarrollo del innovador proyecto Skillbox, que ha merecido el reconocimiento internacional con la entrega de uno de los premios de la primera edición de la Copa Mundial de Microsoft. Otogar la condecoración en la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito educativo que distinguirá el pabellón institucional y será entregado junto al presente acuerdo legislativo en un acto solemne programado por el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Iquito, provincia de Pichinche, el primer día de marzo del año dos mil doce. La condecoración al pabellón de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo la agradecerá el señor presidente de la Asamblea Nacional. Gracias. 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 Entrega el acuerdo del asambleísta Marco Murillo. Ingeniero Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, señores vicepresidentes, señores asambleístas, compañeros decanos de las diferentes facultades de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, compañeros docentes, señores vicerectores, señores padres de familia de nuestros estudiantes, señores estudiantes, campeones mundiales, en esta ocasión representando a la Politécnica del Chimborazo a la Politécnica de Chimborazo, al país y América Latina. Para nosotros es un honor poner a consideración de ustedes el talento de los señores estudiantes de Río Bamba, de las diferentes partes del país, de las diferentes provincias del país. Cinco jóvenes que en base a sus capacidades y al esfuerzo de sus docentes, de sus autoridades, lograron que nuestro país sea el campeón mundial de Imagine CAB Grants. Venimos de tener una alianza estratégica con la empresa Microsoft, el apoyo incondicional de las autoridades de la educación superior y debo hacer el reconocimiento y el agradecimiento a nuestros cinco estudiantes que cuando se gradúen, optarán por una beca en las mejores universidades del mundo. A la vez, el profundo agradecimiento a ustedes, señores asambleístas, por creer en la Universidad Ecuatoriana y en particular en la Politécnica del Chimborazo. El profundo agradecimiento y felicitación a nuestros cinco estudiantes, al señor decano de la Facultad de Informática y Electrónica y a todos los politécnicos y a las autoridades que en sus cuarenta años de vida institucional han generado que la SPOCH sea una universidad con categoría A. En tal virtud, a nombre de las autoridades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ponemos a consideración de ustedes, señores asambleístas, el aporte de los señores estudiantes, el aporte de la investigación al servicio de la sociedad. También quiero felicitar por los medios de prensa, nos enteramos de que se está inaugurando ya aquí un nuevo software para la votación y que también es un producto ecuatoriano. Eso hace de que creamos en nuestros estudiantes y en nuestros profesionales. La Politécnica de Chimborazo es una universidad que alberga alrededor de veinte mil estudiantes. El sesenta y tres por ciento de ellos vienen de otras provincias. El sesenta y tres por ciento de estos jóvenes vienen a la ciudad de Río Bamba, que conjuntamente con las otras universidades de Río Bamba, por eso se lo ha declarado Ciudad Politécnica Universitaria y Tecnológica. En ese sentido, tenemos grandes proyectos que lo vamos a presentar en las templades que van a ir en beneficio de la provincia y del país, porque debemos creer aún más en nuestros jóvenes universitarios. Y como lo decía la distinguida asambleísta, estamos convencidos que con el apoyo y la propuesta de las becas en el CID, vamos a lograr que nuestros profesionales se formen, se capaciten y obtengamos en el día a día mayores beneficios y logros y fundamentalmente la investigación científica en favor de nuestra sociedad. El saludo cordial para todos ustedes y la felicitación, y estamos a las órdenes como Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.